A quien no le gusta este ritmo, mueve caderita, ponte a bailar A quien no le gusta este ritmo, mueve caderita, ponte a bailar A quien no le gusta este ritmo, mueve caderita, ponte a bailar Mueve caderita, y mueve la cintura, eso es Una bulla, una bulla, Rubito Pachane Eso, una bulla para Chalicita, eso Ahora conmigo aprende a bailar, mira mis pasitos que voy a enseñar Ahora conmigo aprende a bailar, mira mis pasitos que voy a enseñar Un pasito para adelante, otro pasito para derecha Un pasito para izquierda, otro pasito, luego diviertes Eso es, un pasito atrás y un pasito a la izquierda Que bonito, que bonito, que bonito